Llegaron las navidades, llena de felicidades Llegaron las navidades, llena de felicidades A comer lechón, lo que es el chichón, a beber los tragos en el marejón A comer lechón, lo que es el chichón, a beber los tragos en el marejón Llegaron las navidades, llena de felicidades Llegaron las navidades, llena de felicidades A comer lechón, lo que es el chichón, a beber los tragos en el marejón A comer lechón, lo que es el chichón, a beber los tragos en el marejón ¡Que no pare la fiesta! A continuación, El Pasito Nuevo Llegaron las navidades, llena de felicidades A comer lechón, lo que es el chichón, a beber los tragos en el marejón Y unos zapatos, llena de felicidades Llegaron las navidades, llena de felicidades Llegaron las navidades, llena de felicidades ¡Fiesta! 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 ¡Que no pare la fiesta! ¡Vamos el fin! ¡Fiesta!